A la mona no le gustó, a la mona no le gustó, mire cómo venía, quiera ver, vamos a ver, ponle el audio, ponle el audio, ponle el audio, sí, eso es todo, ay no, te pones, imagínate ahorita Frina la bicha, voy a hacer una maniobra mala, texteando y sentado en la mera orillita, ni telepatía con la bésil, le puede ocurrir algo así, y a dónde, los que según saben que no saben mejor, han hecho, se han irritado, sapo, bájate de ahí, sapo, bien, escuchaba, yo estoy hablando mal también, yo sentía con un radar así, medio extraño, hasta le pitaba, primo y hilo es, cree que no es el bruto, bájate de ahí, pero mire, bájate, yo soy consciente, bájate, pero usted sabe que las canastas vendían bien, bájate, pero como su desconfianza, es así, no pasa, bájate, le voy a explicar, mire, 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 el, el, ahí está, mire, ahí está, el, ¿cómo se llama? el mostro, el mostro, por favor, mire cómo vienen las canastas afuera, mire cómo vienen, pasamos en un tráfico en Carasucia, como de 20 minutos, donde la gente anda pasándose así, y se cruza de carro a carro y así, entonces, traíamos a la Alejandra de conductora, y él venía para cuidar las, venía para cuidar las canastas, pero no, él no le no le bastó, porque no era suficiente venir, está bueno que no, espérate, está bueno que me juzgue como conductora, pero algún día, sí, entonces, pero contadas imagínense que venían venían bien la canasta atrás y traíamos a supuestamente al que lo venía cuidando las canastas pero como no él quería venir comodito y chambreando con alejandra viene venía en la cabina así con los brazos cruzados y la alejandra manejando y le digo yo y quién va atrás cuidando las canastas porque en cara sucia cualquiera se levanta una y ni cuenta se van a dar porque a mí me ha pasado eso cuando vamos en tráfico pero cuando uno trae cosas de plasma entonces cualquiera así hay unos hombres que le dije yo que el sapo se bajara y que se cambiara para la cama porque si no íbamos a pedir algunas canastas y se bajó bravo entonces de bravo que iba que se sentó en la esquina y en paso empezó a textear como que dice yo no quería ir aquí imagínense no mire el peligro iba manejando y había donde quería que traje encima la canasta un rato que te colocas vaya pero digamos que venía bien digamos que venía bien ahí va pero que venía haciendo con tu mano si la bicho hubiera hecho una maniobra a mí me atravesó un perro a bichas cierto es cierto pero mírame fue como fue como un gusano así pero si fue bien y eso que fue antes del del retenso le hace no ha llegado parando el chuchito imagínate imagínate si la alejandra que es un poquito más bruta que yo imagínate si le hubiera atravesado el mismo perro que me traba y vos venía este peligroso tiene razón no salía a tiempo de agarrarte entonces te gusta buscar el peligro zapatos y mire y va para imagínense que yo venía haciendo mi trabajo y miro que el trabajo no era venir texteando papá tu trabajo era venir de cuidandero y también que tenía que venir agarrado por un accidente imagina para esta navidad tu vida o qué es lo que vale más quiere recibir el año de todo desquebrajado en el hospital verdad que no pero tiene que no tiene el teléfono mi amor haga caso es por su bien es para que no salga volando escúcheme 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 puede andar lulo puede andar el mejor conductor del mundo pero si en el momento surge un accidente uno no puede llavear ni solución ni para nada entonces uno tiene que ser precavido para las cosas igual que la gente no mentira no 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 pero si coro le digo es que mire está bueno lo que dice el bala yo lo entiendo pero también ahí está bien difícil para venir el el monstruo no es como el hino que la mexicana venía con la mexicana en la baranda este más pequeño y yo soy más grande hasta tu tío pulo está diciendo que tenía que ser mira ahí se va atrás cuando venga cargado lo que habrá hecho que habrá puesto un dolor de una esquinita de una 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 bolsa lo habrá puesto encima de la otra y usted que se vaya volando pero si usted hubiera sido el accidentado usted le habrá tocado para su propio accidente que importa lo que a veces lo que importa es su vida pero usted tiene que hacer caso mira ahorita me voy a borrar lo de aquí a la oreja y decirle coro acaso me hubiera venido oiga pues a veces a mí me oiga pues los dos renueve es que los dos tienen que ser iguales es que es que no yo lo que le estoy diciendo a coro puede venir el conductor el mejor conductor del mundo está bien pues está bien que lo veas es que no es eso es que no explico porque más que me voy a marcar vamos a ver que anda yo no yo estoy viendo aquí donde va a ser la entrada imagino que va a ser no esa creo yo que va a ser una entradita no no va a ser ahí que lo están descargando tiene que venir con cuidado y acuérdese que ahorita están pasando muchos accidentes ahorita para como para que vaya a salir otro desque desquebrajado también lo siento patrón ven a decírselo de verdad es que no lo ha dicho por vos está bien cámara está bien mire yo lo único que ando haciendo es tratar de hacer las cosas bien escúchame yo no lo agradece escucha vení es que mire cuando se juntan los dos camas y y hay salió este el documento y yo se va a poner esto también porque en todo mundo anda marcado este día hombre en la mañana en la mañana toja no enojado Víctor, allá, de aquel, de aquel hay que venir aquí, cortar las pistas y después, ahí, mira, hay un dios, que todos lo ven, que todos lo ven, un día vamos a hacer diferente, ¿A quién te llevas de vida antes? Te aseguro que vas a ser capaz que si te llevas a sapo, que él va a venir aquí, la piñata la va a dejar a que se vuelve, Hoy yo voy a venir manejando, yo voy a venir afuera, llévate a otro más o dos más para que vayan a tener la piñata de atrás, No, son cuatro piñatas, papá, no, yo las amarro allí, viejo, y el chalito se fue, pues, porque el chalito es puente a cada dos, Ah, vaya, llévate a alguien, ah, sí, sí, ya va entendiendo, Si no, le van a destrozar el viento, la van a destrozar, Que eso es lo malo, que sabe lo que le está pasando, y los manda a los mismos, Vaya, mándenme a Pei, 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 ¡Gracias! 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 ¡No, a mí me quieren llevar, va a ser ahí no, no! ¡No, hombre, yo voy a ser inteligente! ¡No, por eso yo no, yo soy madre! ¡No, este! ¡Ay, no le escuché a Pei, Pei! Este, al chalito, el chalito es buen... Pero no está el chalito, el chalito es de cueva. ¡Entonces no! Este, pregúntale al de gorra negra, al consultor, si quiere ir. Ah, ah, al de centro negro, al de centro gris la cosa. ¿Cuál es el chalito? ¡Ah, Mario! ¡Mario, creo que se llama! ¿Cómo se llama? ¡El ex de la zarca! ¿Cómo se llama tu ex? ¡Mario! ¡Mario se llama! ¡Ah, pues Mario se llama! ¡Mario se llama! ¿Y qué está haciendo cama? Sembrándola. ¡Ay, me lástima es! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mijo! ¡Mijo puede hacer! ¡Ahorita la metan! ¡Dale, sembrala! ¡Ey! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Así tiene que ir al regreso! ¡Tenga cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está, ve! ¡Ahí está, ve! ¡Mire, ve! ¡Lo sembré, ve, viejo! ¡Yo lo... ¡Yo lo hago! ¡Si el diablo lo gusta! ¡Ay, qué chivo! ¡Volar esas cosas! ¡Ya aprendiste! Tal vez alguien me dona algo de eso. ¿Ah? Para hacer unos videitos bien chivos. ¡Mmm! ¡Qué chivo, va! ¡Viejo! ¡Dame un volado de esos helicópteros! ¡Dame en vez de comprarlo, va a creer! ¡Dame uno de esos, viejo! ¡Dame uno de esos, viejo! ¡Mmm! ¡Me metí cabalas en la volada aquella, mira! ¡Ah, sigue! ¡Pasé por debajo, viejo! ¿Tú dónde me quedo volado, viejo? ¿Esa cosa que anda, Henry? ¿Qué querés? ¡Un dron! ¿Quiere que le done, dice? ¡Un dron! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí va a poner! ¡Ya le daba en el pie! ¡Mire, escama! ¡Mentira, viejo! ¡Ya le daba en las pantuflas! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve!